Este amor que tanto quiero La vida me está costando La viro y me desespero Siempre me deja esperando Cuando voy a hablar con ella Algo tiene que pasar Y se va como una estrella Que nunca hayo de alcanzar Y se va como una estrella Que nunca hayo de alcanzar Yo tengo una bolsita Que me está matando Que me está matando Que me está matando No la quiero y le digo No me está escuchando No me está escuchando No me está escuchando Yo tengo una bolsita Que me está matando Que me está matando Que me está matando Yo la quiero y le digo No me está escuchando, no me está escuchando, no me está escuchando A veces dice te quiero, a veces no dice nada Esa prieta me trae loco, dice sí con su mirada Cuando voy a hablar con ella, algo tiene que pasar Y se va como una estrella, que nunca hayo de alcanzar Y se va como una estrella, que nunca hayo de alcanzar Yo tengo un amorcito, que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y le digo, no me está escuchando, no me está escuchando, no me está escuchando Yo tengo un amorcito, que me está matando, que me está matando, que me está matando Yo la quiero y le digo, no me está escuchando, no me está escuchando, no me está escuchando Y yo tengo un amorcito que me está matando Yo la quiero y le digo, no me está escuchando Yo tengo un amorcito que me está matando Yo la quiero y le digo, no me está escuchando Yo la quiero y le digo, no me está escuchando